¿Qué tal? Buenos días, auditorio del universo de la noticia. Nos encontramos el día de hoy con Manuel Abraham Peña Mejía, quien es el reportero y seguidor del boletín informativo. Abraham, buenos días. José Rafael, buenos días. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Abraham se encontraba el pasado lunes, ¿está, Abraham? El miércoles. El miércoles. El miércoles pasado estaba voceando, distribuyendo este periódico, el boletín informativo, en donde, bueno, se denunciaba por enriquecimiento a Javier Monterrosales, presidente municipal de Tetera del Volcán, a raíz de una denuncia de habitantes de Guayapan por enriquecimiento ilícito. Hay que decir que don Javier Monterrosales, del Partido Verde Colocista de México, es vecino de Guayapan, y bueno, quién más que sus vecinos conocen qué tiene cara a quién. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo sucedieron los hechos, Abraham? Cuéntanos una historia. Bueno, yo me dirigía realmente a colaborar, bueno, realizar mi trabajo, no sé cómo era. Yo fui a repartir, fui a lo que es el mercado. ¿Estaba repartiendo o voceando? Estaba repartiendo adentro, porque también se tiene que repartir la gente. Estábamos, por si quedando el periódico. ¿Adentro del mercado? Adentro del mercado. ¿De Guayapan? No, de ahí desde Tetera. Ah, ok. Ok, y este, al salir de lo que era el mercado, me detienen los que son los policías, junto con el, este, el encargado de lo que era de comunicación social ahí de Tetera. ¿Y de Miguel Álvarez? Sí, iba con los policías. ¿Ca él te puso el dedo ese? Sí, me dijo, ahí detente. Yo colaboré con los policías y todo, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una pequeña revisión, me revisaron, me dijeron a qué me dedicaba, todo lo que hacía yo ahí, les dije lo que estaba haciendo. En ese momento me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a la comandancia, te vamos a llevar a arrestar. Y sí, pero ¿por qué motivo? ¿Paco qué cargos? Ajá, y nunca me quisieron decir, nada me dijeron, ya te vamos a decir los cargos. Dije, no, pues tú no me puedes levantar así como así, no sé, a ver qué le estoy violando o por qué lo somos que me estás arrestando. Nunca me dijeron, me llevaron a la comandancia, este, de ahí me revisaron cuando me levantaron. Cuando llegué me volvieron a revisar, la tercera vez también me revisaron para hacer mi inventario de mis cosas, todo lo que, pues mis pertenencias. De eso después me estaban acusando primero por extorsión y por alterar el orden público. Y después la tercera me empezaron a, también me pusieron por delitos contra la salud. Y ahí es donde yo, bueno, yo sí me opuso porque les dije que no, porque delitos contra la salud, me dijeron que no, que no, que no, que iban a checar eso. Después me hicieron... ¿Que se centraron en droga o algo así? Ahí voy, a eso voy. Cuando me revisaron la cuarta vez, ya me revisaron en un cuarto, pero nada más con dos policías. Y ahí es cuando me dijeron que me desvistiera y demás. Cuando les entregué mi pantalón, es cuando empezaron a revisar mi pantalón. Uno de los policías, antes de la revisión, no traía guantes. Cuando fue la revisión, ya traía guantes. Entonces, al momento de que voltó a verlo, quería meter algo a mi bolsa, y como no logró meterla, voltó así, abrió la mano, y es cuando me secaron las drogas, que eran dos grapas. Estos grapas, al parecer cocaína. Al parecer cocaína. De ellos me dijeron que no, que pues, de qué pasó, que no, que nada más me dedicaba a lo que era el periodismo, que no, nada más eso, que también repartía. Entonces me empezaron a querer meter la fuerza, queriendo que yo la aceptara, pero no, nunca la acepté y nunca le firmé nada. No, es que ahí se fue. Y de ahí me dijeron que me iban a defender, pues, por ese delito. Entonces los otros delitos, ya no, ya nunca los metieron, ya no los metieron más como policías. Ya no fue en extorsión. No, ya no fue en uno de esos. Ya fue más o menos por la droga. Toda la droga. Toda la droga que no, no se vale. Identifica, si tú ves a los policías, ¿eran policías municipales? Era policías municipales. ¿Policías municipales? Policías municipales. ¿Y en un puesto que estuvieron ahí en Petela? Pues, a mí me detuvieron a partir de las dos, pero ellos pusieron ahí en su reporte que desde las cuatro. Entonces fue el miércoles a las dos de la tarde, desde el miércoles, y de ahí ya me tuvieron que trasladar hasta Cuernavaca hasta las diez y media, más o menos cuatro de la matrizada del jueves. ¿Cómo es que opieres a libertad el día de ayer? Lo obtuve por... Ahora sí que como tenía que ser con un abogado, pero también los compañeros de allá de Cuernavaca mucho apoyo también tuvimos de ellos, por parte de ellos. Creo que... Creo que el procurador fue el que nos ayudó también en este proceso también. Y pues ya, gracias a Dios, ya me dieron mi libertad. Y vamos a invitar también a esta mesa a Narciso Mejía, quien es el director de Boletín Informativo. Narciso Mejía, originalmente una de las cuestiones era por extorsión. Sabemos en el agot periodístico... Sí, que siempre nos ponen. No, pero además que habemos medios que si no nos da convenio le pegamos. Así es. En el caso tuyo, en el caso tuyo, ¿tienes convenio o tenías convenio con Tetera de Volcán? No, pero no. ¿Intentraste hacer algún convenio? No, para nada. Yo al señor nunca le he publicado nada en un año y medio. A mí me invitan a una asamblea en Weyapan a cubrir un evento. Le hacen una asamblea, casi todo el pueblo, al presidente. Le reclaman de la obra que no ha terminado. El puente. El puente. San Jacinto, se llama el puente. Y también le reclaman la gente de ahí, los líderes, y la gente de un presunto envejecimiento ilícito. Yo como reportero cubro la nota, doy a publicar lo que veo. Me entregan un documento, un escrito que entregaron en el entero público. ¿Una abrigación previa? No, es una denuncia de hecho. Ah, ok. Que le entrega en el entero público. Y en esa denuncia de hecho va firmada el ayudante municipal de Weyapan, firma el comisariado equidado de bienes equidales. ¿Bienes comunales? Bienes comunales. Y firman otro, el comité de obra va firmada por gente de ahí. Yo sé que lo único que sé es publicar la noticia ese mismo día lunes. Y me retiré. Ya cuando ya por Oquituco recibí una llamada telefónica de Miguel Álvarez, donde me advertía de que si yo mandaba periódico a vocear o mandaba repartir periódico a Tetele al Volcán, y quien fuera iba a ser retenido como fuera. Inclusive hasta me dijo que había un acta de cabildo, que prohibía el goceo, etcétera, etcétera. Yo le dije, yo no mismo Tetele, pues da lo que quieras. Yo publico el miércoles, envío a mi repartidor, que es mi sobrino, lo envío a repartir el periódico y lo detienen. Cuando yo me entero, me he trasladado yo la comandante de la policía de Tetele, y me está detenido por cuestión de droga. Digo, ah, bueno, entonces, digo, ponlo a disposición de mi intero público, lo pusieron a disposición, se les pasaron los tiempos, le violaron sus garantías, porque él, en C4, el 066, cuando yo reporto la detención a las 2 de la tarde, resulta que en la puesta de disposición de la policía preventiva está a las 4, pero en la procuraduría de Cuernavaca lo tienen recibido de 4 a 5 de la mañana. Entonces, ahí les violentaron sus derechos, los tuvieron privados de su libertad a muchas horas, y este, entonces, es lo que ya, inclusive, el mismo día miércoles a las 11 de la noche, yo tomé fotografías, tengo fotografías de mi poder, cuando lo traían ya, para ponerlo a disposición aquí en la propiedad de Cuauhtna, no se lo quisieron aceptar, lo hicieron recibir, le manifestaban que el delito por lo que iba, que en su puesto caso hubiera sido algún consumidor, 2 gramos no ameritaba la detención y la puesta de disposición, debieron llevarlo a con un juez cívico, cívico, implantarle una muerta administrativa y dejarlo ir. Entonces, ahí, fue una venganza, si se lo aplicaron, y, ¿sabes? No había la manera de que se llevara el peso, no, 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 no me dejaron verlo, lo tenían encerrado, y este, como se llama, y así fue. ¿Encerraron todas su caracía? Ok, ya se ve libre, y bueno, ahora, ¿qué procede? ¿Tienes los nombres de los policías? Tengo los nombres de los policías. ¿Está uno identificado un funcionario público, Miguel Álvarez? Miguel Álvarez, dos policías preventivos. ¿Cómo? ¿Cuál? No los tengo en la mano, este, caray, no, están en la puesta de exposición, están en la puesta de exposición, ahí están los nombres de los policías, vamos a levantar denuncia contra el presidente municipal, porque yo me pregunto una cosa, la droga que los policías le pusieron, ¿de dónde la agarró? ¿De dónde la agarró la policía? ¿Se la dio el presidente municipal? Entonces el presidente municipal es un narcotraficante, cuidado, podemos hablar del primer presidente municipal aquí en Morelos que sea narco comprobado, y eso es muy grave, porque entonces los policías deberán decir quién le dio la droga, dónde le salió, porque vamos a poder comprobar, tenemos todos los elementos jurídicos, de que todo esto fue un acto planeado. ¿La policía pregunta si le hicieron un examen psicológico a Custodrido? ¿Mande? ¿Hicieron un examen psicológico? Sí, le hicieron un examen psicológico en Cuernavaca, y salió negativo, claro que iba a salir negativo, desde luego, y ahí está el examen, entonces esto, repito, fue planeado, y vamos a tomar las, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Narciso, dices tú, el día de ayer, ¿quién te llama? ¿Quién te llama y qué te dice? Mira, no voy a decir el nombre del que me llama, porque es una persona que a lo mejor le quiso hacer el favor, y es mi amigo, intenta intervenir como luego queremos calmar las cosas, lo hice de una manera, este, quería calmar las cosas, pero sí me dice, que no seas malo, dice, este, quiere hablar contigo el presidente, quiere que, que no digas nada, que, que, que ya no hago ruido, que vamos a platicar, y que a lo mejor te ofre un contrato, un convenio, y yo le dije, ¿sabes una cosa? Es que esto no es así. ¿Es lo que buscas, un convenio? No, para nada, para nada que no, inclusive es que, yo no me manejo así. Esta nota, esta nota, tú la mandaste a bocear, o a repartir, a repartir, pero ya era pagada, no, para nada, para nada, yo llegué al evento, pues yo me dedico, estas notas para mí, me quedaron a mente, los carros de sonido, y sin embargo, yo decidí mandarla a repartir, ¿sabes por qué? para evitar la molestia, de que fueran a guisar el coche, al clienteador. ¿Porque ya estaba advertido? Estaba advertido, pero nunca me imaginé, que le fueran a hacer eso, a los carros, no, no, entonces, le digo, no, me manda el mensaje, con este emisario, yo le contesté inmediatamente, es una cosa, no, no voy a vender esta causa, no puedo, no puedo hacer eso, porque sabes una cosa, ponemos en peligro, a cada periodista y reportero, en la República Mexicana. El día de los hechos, por ocultar una nota, en un boletín informativo, dicen ustedes, un periódico chico, se hace nota a nivel nacional, ¿dónde han tomado esta nota, otros medios nacionales? Sí, hemos salido en medios televisivos, de Telecable, en toda la República Mexicana, me han estado hablando, me han estado hablando de Acapulco, de Celaya, de Tijuana, me han estado hablando de... Más Jota, Milenio, ¿no? Milenio, un milenio, se publicó en su página, y he escuchado radiofusoras, donde están, están súper molestos, están, es más, están espantados, los reporteros. Pues, ¿sí nominaron el responsable de Universal, y conductor de la 99.1? De la jornada, no, bueno, podría mencionar, pero todos los medios de comunicación, ayer tuve, este, conferencia de prensa en Cuernavaca, donde estuvieron todos los medios de comunicación, me siento apoyado. ¿Qué sigue? ¿Ahorita nos hizo? ¿Qué sigue? ¿Ahorita habrán? ¿Contra quién van a proceder? ¿A qué instantes están yendo? ¿O van a ir? Sí, vamos a ir, el miércoles tenemos ya una cita, vamos a ir a la PGR, vamos a presentar la denuncia por escrito, y vamos también a la Comisión de Derechos Humanos, vamos a denunciar a todo aquel que resulte responsable, los policías preventivos que lo detienen, el juez cívico que lo recibe, porque debió haberle inventado una música, y el que lo pone a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público que lo recibe, y todo aquel que resulte responsable en esta apretación ilegal de la libertad, de mi trabajo. Bueno, pues de esta manera, de esta manera, a ver, hay una pregunta por ahí. Posteriormente, de todo lo sucedido, se han recibido llamadas del Ayuntamiento de Tetela, del Presidente, de Miguel, que es el de Comunicación Social. No, no, ya no me han hablado, usted entiende de que saben que estoy muy molesto, y que quiero meteros a la cárcel, y quiero que la justicia no se diga. Una pregunta, cuando recibieron al joven y le pusieron lo que es esta droga, ¿en qué iba? ¿en bolsa o en papel periódico? ¿en qué iba? Iban en bolsa, en bolsita. Además, tuvieron que haberles hecho, hacerles el examen de las huellas vacilares, para comprobar si realmente... Querían guantes, ¿no? ¿Quién te lo puso ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, Narciso Mejía, gracias. Gracias, Luis Pablo, y quiero agradecer el apoyo de todos los de comunicación, locales, estatales y nacionales. Gracias por el apoyo. Manuel Abram, Peña Mejía, también gracias, y bueno, este es parte del evento de la oficia. Gracias. Así celebramos, conmemoramos, ejerciendo la libertad de expresión en la región de Olímpia. Buen día.